Mira esas pequeñitas como tú, chiquititas, cada puntito de color es una. ¿Ya las viste que pequeñitas están? ¿Cómo se les trae los ojitos? Mira. Mira, la pequeñita, mira. Mira. Hay un chingo, patita. Y como que se hizo todo un huevo, ¿no? Pero mira, se le ve como si lo de las patitas, mira. Y los patitos, mira, mira. Mira, 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 mira cómo van. Bien, bebecitas, eh. ¿Y van a crecer por estar así? Sí. Mira qué, Gira. Ahí, Gira.